Desde el miércoles 12 de junio Belgrano venderá abonos semestrales para la próxima temporada según su sistema de prioridades. Desde el 12 de junio hasta el 23 de junio inclusive podrán comprar su abono los socios activos con prioridad 1, es decir, quienes estén al día con la cuota social, hayan adquirido abono en el anterior campeonato y deseen mantener la misma ubicación. Desde el 24 de junio y hasta el 30 de junio inclusive podrán continuar comprando abonos los socios de prioridad 1, ya sea manteniendo o cambiando de ubicación. A los que se les sumarán también todos aquellos con prioridad 2, es decir, grupo compuesto por socios que estén al día con cuota social y que tengan antigüedad mayor al 1 de mayo del 2019, aunque no hayan comprado abono la anterior temporada. Desde el 1 de julio continuarán la venta para los socios de prioridad 1 y 2 y quedarán también habilitados todos los hinchas que deseen asociarse a la familia más grande de Córdoba. Cabe destacar que si el titular de un grupo familiar se encuentra en condición de prioritario, podrá comprar el abono familiar. ¿En qué consiste el beneficio? Belgrano ofrece un abono único a precio promocional que les permitirá ingresar a todos los integrantes de la familia al estadio, cada uno con su carnet correspondiente. Válido para platea cuellar alta, platea heredia o preferenciales cutie. Recordá que podés hacer la compra de tu abono desde el sitio oficial www.belgranosocios.com, cómodamente desde tu casa, donde encontrarás toda la info necesaria para hacer el trámite. Somos Belgrano, la familia más grande de Córdoba. Hay una historia que nos une. ¡Nos vemos en Albarni!